Que onda gente, espero estar muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video Mortal Kombat En este video vamos a ver mi reacción a lo que es el Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 11 Así es, al final es el Kombat Pack 2 Se hablaba de que el Kombat Pack 2 era pues lo de Aftermath Pero al final este es el Kombat Pack 2, tiene todo el sentido del mundo Ya que el Kombat Pack 1 fueron los 6 primeros personajes, lo demás fue Aftermath En fin, primero que nada La reacción es sin cámara, voy a hablar de como me parece todo esto Porque ya saben, yo no tengo cámara, lamentablemente todavía no la tengo Así que si esperaban con cámara, les pido una disculpa, perdón, antes de empezar el video, perdón, de verdad Y pues bueno, vamos a ver esto, no he visto el trailer, no he visto nada Lo único que sé es quienes son los personajes confirmados Y al final si fueron los que hablé en el video anterior Y pues los que se estaban hablando, ¿no? Rain, Mileena y Rambo Sé que esos 3 son los que salen en el trailer No he visto nada del trailer, no he visto como se ven No he visto sus diseños, no he visto nada Así que pues vamos a ver, ¿no? Vamos a darle, vamos a ver este, que tal se ven Y ya les daré pues mi opinión y mis reacciones, ¿no? De lo nuevo de Mortal Kombat 11 Así que venga, vamos a darle, venga, venga, venga Que va a Tarkatano corriendo Que enseñaron En el Twitter, ¿no? De Mortal Oh, Rain, muy bien Se ve, ok Se ve muy bien Rain, ¿eh? Se ve padre Rain Un ninja más ¿Melina? No como Melina, ¿no? Mel Mel Melina No me gusta su cara No Tendré que familiarizarme con ella un poquito más Esa mano de garra se ve loca, ¿no? De Rain Se ve chida Ok, Rain va a tener como un Un teleport, ¿no? Típico Basta Hola Ok Y tiene la Tiene la voz de Stallone Si es la voz de Stallone, ¿no? Wow, se ve loco Se ve muy padre Sinceramente se ve muy bien Rambo Muy bien Rain se ve muy bien Melina con la máscara Se ve bien Pero en sí no me Oh, no me gustó tanto su cara Combat Pack 2 Melina, Rain MK11 Ultimate Ok, trae todo Ok, eso está bien Es el Love Raid para las nuevas generaciones Reorder Wow Scarlet y Cabal se ven increíbles Ese traje de Scarlet y Cabal se ven muy bien El de Lucan me da igual Pero el traje de Cabal y Scarlet se ven muy, muy bien Muy, muy bien Ese paquete de traje se ven muy bien Me gustó El de Lucan, como digo, me da igual Pero Scarlet y Cabal se ven bastante, bastante bien Me gusta cómo se ve Rambo Sinceramente me gusta muchísimo cómo se ve Rambo Porque Literal se ve que lo agarraron de la película y lo pusieron así en el juego Pum Incluso tiene la voz de Stallone Incluso tiene así como que La mandíbula chueca como Stallone Se ve bastante, bastante bien Me gusta, me gusta cómo se ve Pero sí tengo un pero con él Y ahorita que la veo Tengo un pero con Melina No sé Tengo que jugar con ella y verla un poco más Ahí Rain se ve bien con lo Con sus navajas, ¿no? Los que traen la mano Rain se ve bastante padre Me gustó Me gustó cómo se ve Rain Estalón Bueno Rambo Está padre Por lo que veo en Mortal Kombat 11 No se enfocaron en personajes de películas de terror Como en el 9 que sacaron a Freddy Y en el 10 que sacaron a Jason Leatherface, Alien, Depredador Se enfocaron más en como Pues otro Pues películas que no fueron de terror, ¿no? Terminator Robocop Rambo ¿Cuáles son los otros invitados? Spawn Joker Y ya, ¿no? Son los únicos invitados Sí, son Son Spawn Joker Terminator Esos eran los del primer paquete Spawn, Joker, Terminator Luego fue Robocop Y ahorita Rambo, ¿no? Están enfocando No son personajes del cine de terror Y dos personajes de cómics Está bien Lo único que no me agrada Es que obviamente Rambo Va a tener ataques De distancia Muy fuertes Así como Los tiene Terminator O los tiene Robocop Digo, yo no he visto tanta competencia En el juego O sea, no he visto torneos No sé si Robocop O Terminator Estén realmente en el meta Personalmente Aunque sean así Creo que no lo están Pero el punto es Que son personajes Que tienen mucha distancia Al igual que Ron Black, ¿no? Entonces que haya tantos personajes Con distancia A mí personalmente No me agrada Para Mortal Kombat No me gusta eso Pero el personaje Se ve muy bien Me gusta como se ve Obviamente lo voy a usar No le pongo Pero en sí Al diseño Ni nada Lo único que no me gusta Y espero no sea Del todo Que su distancia Que su distancia sea muy fuerte O sea Mientras eso esté Normal Balanceado Adelante Porque en sí El personaje se ve muy muy bien Para el juego Muy muy padre Se ve excelente De hecho Rain me gustó el diseño Con Melina Tengo un cierto problema Porque A pesar de que los ojos Los tiene así como de De monstruo Y obviamente la boca también En sí Todo es como Como que se ve No sé La siento Que se ve muy humana Y Antes era como que Obviamente Pues se ve Humana Pero se ve como Como malvada Como diabólica No sé O sea El otro era como Como diferente No sé Esta No me late tanto Como se ve Sinceramente la cara Y el cabello No sé Un Por ejemplo Un diseño de cara De Melina Que se me hace Súper chido Súper chingón Y creo que le queda perfecto Es el de Mortal Kombat 10 El de Mortal Kombat 10 Melina Su Su rostro Se me hacía increíble Increíble Y en este Pues la boca y todo Se ve muy bien Pero sí En sí De la nariz para arriba No sé No No se me hace No se me hace De lo No se me hace un Mal diseño Definitivamente no Los tres personajes Se ven bien Pero a comparación De las otras caras De Melina No me gusta tanto La verdad Digo Siento que Que si le quitamos Los ojos Se los ponemos Ojos normales No se vería mala Como tal O sea Con su máscara No se vería mala Obviamente Ya si le quitas la máscara Y le ve los dientes Y la boca y todo Pues sí No Obviamente Pero Con la máscara En sí No sé Siento que las facciones De la cara Están como que Muy normales Muy Muy de De personaje bueno Y eso no me agrada Prefiero Prefiero como que De verdad Que Que los ojos Aunque les quitemos Eso Así Lo que le hicieron a ella De cambiar el color Y todo eso Si se los quitáramos Que aún así Se sigue viendo mala Y créanme que Si a esta Melina Le quitamos los ojos Así No se ve No se vería No se vería malvada Como tal Y las demás Sí O sea Las demás Con su máscara Se ven Increíblemente malas Y eso está muy chido Esta no sé No me agradó tanto La verdad Pero no se me hace Como le digo No se me hace mala Simplemente a comparación De las otras Melinas No sé La cara No me acabó de agradar Pero Rain Rain se ve muy bien Ya quiero jugar con él Y Rambo también Quiero probarlo Tengo mucha intriga Con ese personaje Pero si el personaje Se ve bien Como le digo No tengo peros A mí sinceramente Nunca se me había ocurrido Rambo Para Para Mortal O sea Alguien me había dicho Oye Rambo Pero O sea Como que nunca Lo tuve ahí De idea Pero está bien El personaje se ve bien La verdad El diseño se ve súper chido Literal parece que Lo agarraron de las películas Y lo pusieron Está bastante bien Rain 10 de 10 A Rain no le pongo Ni un pero Melina Lo de la cara Es lo único Porque en sí El diseño del traje La size El cuerpo en sí Está padre O sea El color El traje Todo está muy chido Simplemente la cara Como les digo No me acabó de agradar Y Rambo Pues se ve De 10 O sea Literalmente el diseño Que agarraron a Rambo Y lo hicieron tal cual Está muy muy padre Al igual cuando vi A Terminator Dije Agarraron a Arnold Y lo metieron en el juego O sea No No es como que Nomás Sé que es Terminator Porque me lo estás diciendo Porque no sé para eso O sea Literalmente son iguales Y eso está muy muy bien Pero No sé Melina No sé Lo que me gustó también Fueron los trajes Se ven bastante bien Y la fecha de salida La fecha de salida Si la vi Me parece que es en noviembre Como a mediados de noviembre Y También lo que dice ahí Que Para los que tenemos Mortal Kombat ahorita Ojo Ojo con eso Los que tengan Mortal Kombat En Xbox One Y los que tengan Mortal Kombat En Playstation 4 El upgrade Para las siguientes generaciones Porque Para los que no saben Muchos de los juegos Que ahorita tenemos En Xbox One Y Playstation 4 Van a volverlos a sacar Con Pues adaptados A las nuevas generaciones De consolas Para que tengan Corran a mejores cuadros Todo sea más fluido Todo cargue más rápido Y todo eso Entonces En este trailer Sale ahí Que el upgrade Para el Mortal Kombat 11 De las siguientes generaciones Va a ser totalmente gratis Para los que ya tenemos el juego Entonces no vas a tener que pagar Ni un solo peso Cosa que Que Ahorita Por ejemplo Ahorita que va a salir Black Ops Es la versión de Xbox One Si juegas en Xbox One Claro Y Igual me dan Play La versión de Xbox One O Play 4 Y si pagas Somos 200 pesos más Te dan la versión Para las nuevas consolas Entonces aquí Pues la El upgrade Va a ser totalmente gratis El precio No vi que saliera Dice que la preventa Y te dan los trajes De Scarlett Que es súper padre El de Scarlett El de Cabal Se ve súper padre El de Lucan Me da igual Pero dice que Con la preventa Te lo dan los tres Y Pues voy a ver Ahorita si está la preventa Porque no vi precios Ni nada Y quiero saber los precios ¿No? Sé que sale en noviembre Eso si sabía Y todo se ve muy bien Sinceramente se ve muy bien Personalmente Del precio Esperemos No esté muy caro No creo que sea igual de caro Como fue Aftermath Aftermath Pues te incluía Tres personajes Te incluía Lo del modo historia Te incluía trajes Y varias cosas ¿No? Yo creo que Era como que El por qué estaba tan caro Cosa que igual Era muy caro O sea Costaba como 800 900 pesos Mexicano No recuerdo bien Y yo sentía que era un paquete Que si era Que tenía que tener Un precio un poco más elevado Que los demás Pero No sé Pónganle 600 pesos Y este yo creo Que va a estar unos Espero estén unos 350 400 No creo que pase de eso Incluso 400 ya se me haría Se me haría bien Pero siento que ya Sería suficiente O sea que ya Aumentándole un poco más Ya estaría demasiado caro Pero esperemos No esté tan caro Esperemos Que ya se pueda preordenar Si ahorita ya se puede preordenar Yo lo voy a A preordenar de una vez Porque no he buscado En la tienda nada Y Pues a darle A esperarlo A ver que más noticias Van sacando en estos días Se ve muy muy bien Se ve ahí que Que está la versión Ultimate de Mortal Kombat Que decía Mortal Kombat Ultimate Trae La versión esa va a traer Mortal Kombat 11 Va a traer Kombat Pak 1 El 2 Y Aftermath Entonces Al parecer No lo sé Pero Creo que esto va a ser Lo último que saquen Para el 11 Yo había escuchado Que supuestamente Eran dos packs todavía Este Y pues otro que Sacarían Pero creo que Con ese anuncio De Mortal Kombat Ultimate Que sea Ultimate Pues Va a ser Lo último En personajes Que veamos Ya se agregan más cosas Supongo que será parte Pero Creo que Esto es lo último En personajes Ya para Para que empiecen A trabajar en No a trabajar En hacerlo Sino a trabajar En En fechas Para ir anunciando Injustice 3 Supongo Pero se ve muy bien La verdad me gustó Rain se ve excelente Rambo se ve muy bien Y Melina Pues ya lo dije Está bien El paquete está bien Me gusta Me gusta el paquete Trae dos personajes Que la comunidad Quería mucho de vuelta Rain, Melina, Rambo Que para mí es como Una sorpresa total Pero Rain, Melina Que bueno que van a estar De vuelta en Mortal Kombat 11 Y pues ya esperemos A Ermac Al Reptile A todos ellos A Smoke A Havik A Sektor A Cyrax Y más personajes Que tanto se quieren Dentro del juego Los veamos en Mortal 12 Estaría muy Muy bien Pero pues nada gente Esa es Mi opinión Mi reacción De esto Y Se ve muy bien Me gusta Me gusta Me gusta La voz de Stallone Suena chido Se ve que es la original Este Y si no es la original Vaya Que la imitaron Muy bien Sinceramente En fin Eso es todo gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales En los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren más contenido mío Pueden seguir en twitch.tv O en azul fey Donde hago streams de los juegos Nos vemos En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!